Una tarde llorando me puse a pensar Y como salir adelante Como ayudar a mi madre junto con mis hermanos Y no olvidar a mi padre Ellos me regalaron algo privilegiado Que nunca voy a pagarles Por eso en mi mente yo tuve bien presente Un día poder ayudarles Y es que en esta vida no sabes tu destino La moneda está en el aire Hay varias personas que dicen ser amigos Pero no está pa' confiarse Debes tener talento y mucha inteligencia Pa' saber de quien cuidarse Son palabras de un viejo que yo mucho respeto Porque sangre de mi sangre Para hacer algo en la vida Y recuerden Si nadie lo sabe nadie lo arruina Y puro costeño chica Hoy mis tardes son buenas Al lado de mi madre y abrazando a mis hermanos Me la paso contento Tranquilo trabajando así me enseño mi padre Le doy gracias a Dios Por permitir mi sueño de algún día superarme Hoy tengo lo que quiero La familia es lo primero Lo demás punto y aparte Me gusta ser alegre Me gusta ser alegre Me gusta ser alegre Tener lindas mujeres Desde mi vicio más grande Escuchar un corrido Al lado de un buen vino No más pa' relajarme Amistades sinceras Yo mucho les aprecio Porque han sabido tratarme Yo le brindo la mano A aquel que sea palabra Sea chico o sea grande Para hacer algo en la vida El silencio es la clave Porque cuando menos piense La semidia siempre sale Los dichos están bien dichos Que el que persevera alcanza Ya es algo muy importante Las cosas con humildad Y con mucha seriedad Pa' tener el pie adelante